Hechizo de la orina muy poderoso y efectivo. La orina es un ingrediente que tiene suficiente tradición en magia, específicamente en todo tipo de hechizos y encantamientos para influir en las personas, y por eso muchos se preguntan cómo hacer este tipo de conjuro. Hay cientos de hechizos de amor con orina que son muy poderosos y efectivos. Hechizos de amor con orina y velas. Son hechizos de amor con orina para que regrese mi ex. En este ritual se necesita una foto en la que salgas con tu expareja, un hilo rojo, un frasco de cristal, una vela blanca y un poco de tu orina. Empieza orinando un poco en un bote. Luego moja el hilo rojo, sácalo y deja que se seque totalmente. Después coge el hilo y ata la foto, haciendo tres nudos y en cada uno di lo siguiente. Declaro tu amor, vuelva a mi enamorado, te ato a mi para siempre. Por último, enciende la vela blanca y deja que se consuma. Luego coloca la foto debajo de la almohada. Otra opción para este caso es usar velas rojas. Para ello se utiliza dos velas rojas, una cuchara de miel, papel de aluminio y un lapicero rojo. Coloca las velas encendidas delante de ti, una en frente de la mano derecha y otra en frente de la mano izquierda. A continuación, escribe con el lápiz rojo en el papel tu nombre y apellido y haz lo mismo con los datos del sujeto a enamorar. Parte el folio y en el otro escribe lo que quieres conseguir. Por último, extiende la miel y pega ambos trozos de papel con los nombres hacia adentro. Espera que la miel se seque y las velas se consuman. Deja el papel en tu mesita de noche durante una semana. Amarres de amor con miel y orina Este amarre de amor con miel y orina hecho en casa sirve para cautivar a esa persona especial. En este caso se utiliza un frasco de vidrio, una foto de la persona amada, miel y azúcar morena. Para comenzar, coloca la foto de la persona que se va a traer en el frasco de vidrio y llenalo con miel y tres cucharadas de azúcar morena. Espera unos días. Amarre de amor con nombre y orina Este hechizo te ayudará a invocar y sentir el amor de quien deseas. Por eso, para hacer el amarre de amor con orina y nombre con éxito escribe el nombre de esa persona en un papel y una frase como Me va a amar hoy y siempre Empada de orina y procede a quemarlo con una vela roja Hechizos de amor con orina sin foto También se usan los hechizos de amor con orina para que vuelva el ser amado o para reavivar la pasión y la lujuria en la pareja Para que sea más sencillo de conseguir los materiales te recomendamos hechizos de amor con orina sin foto El primer amarre de amor con orina sin foto consiste en escribir el nombre completo de la persona especial y el tuyo en un papel Dóblalo tres veces y coloca un poco de azúcar por encima Introduce el papel en un bote con tu primera orina del día Para acabar, cierra el frasco Tápalo con una bolsa negra Y guárdalo para que nadie lo encuentre El segundo conjuro de amor con orina y sin foto Se hace anotando en un papel tu nombre y la fecha de tu nacimiento Y lo mismo pero de él Formando una cruz Después dóblalo y colócalo en el fondo del frasco Ahora rellena el frasco con tu orina hasta la mitad Añade y mezcla con cinco clavos de olor Tres ramas de canela y miel de abeja Para acabar, tápalo y guárdalo bajo la cama Hasta que se vean los efectos Y bueno mis amigos, mis amigas Hasta aquí con el video de hoy Si te gustó dale a like Compartilo con quien vos creas que necesites saber sobre estos hechizos de amor con orina No te vayas sin suscribirte al canal ya que es gratis Y también activa la campanita para que youtube te notifique cuando subamos nuevo video Nos vemos en un próximo video Cuídate mucho y chau 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 chau